El Gabinete Económico del Gobierno salvadoreño anunció las medidas que se ejecutarán para mitigar los efectos de la pandemia por el coronavirus en el bolsillo de los salvadoreños que se vean afectados. Se suspende el pago de cuota de energía eléctrica por tres meses. Esos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspende el pago de la cuota de agua por tres meses. El pago de estas cuotas se diluirá en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se congele el cobro de los créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimiento durante el periodo de tres meses sin aplicar moras, multas en interés ni afectar la calificación crediticia. Se reanuda el cobro al vencimiento del plazo. Se suspende el pago por tres meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspenden los pagos a créditos de las casas comerciales por los próximos tres meses. Estas tres cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte sin intereses de mora y sin afectar la calificación crediticia. única y exclusivamente para aquellas personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia del COVID-19. Asimismo, se explicó de dónde saldrán las líneas de crédito para cubrir los gastos generados por la crisis dentro del país. En total, se planea adquirir 2.050 millones de dólares. Estamos trabajando en dos sentidos en la parte de financiamiento. La primera es que ya hemos solicitado el fondo de desastres del gobierno de Japón. son 50 millones que se genera a través del estado de emergencia. Estamos esperando el desembolso de YICA. Y segundo, efectivamente, estamos trabajando en el fondo de reactivación y reconstrucción económica por 2.000 millones que será presentado, digamos, a la ciudadanía en el momento que consideremos cuáles van a ser los destinos que va a tener ese fondo de reactivación económica. Los funcionarios aseguraron que presentarán nuevas medidas en el futuro, pues para prevenir la propagación de la enfermedad, todos los restaurantes y ventas de comida únicamente pueden vender a domicilio. Los vuelos comerciales han cesado y casi 2.000 personas están en cuarentena hasta el cierre de esta nota. Este es un informe para laprensagrafica.com.